Los mochis, sin, te amaré y respetaré todos los días de mi vida es un juramento ante Dios que han hecho valer por 48 años de vida el matrimonio integrado por Jesús Preciado y María Esther de Preciado. Por la ocasión tan especial se reunieron con sus seres queridos en la calidez de su hogar para celebrar en familia y amigos. El festejo se lo dedicaron sus hijos, Jesús, Betty, Teo, María, Ernesto, Aimee, Adán y Silvia. La cena consistió en comida mexicana, mesa de chiles, bebidas y postres, mayor que sus nietos los rodearon de cariño.